Música Bien, nos encontramos con el alcalde de Temuán, Javier Sánchez. A días o meses de concluir su administración municipal, ¿cómo termina? ¿Su gestión, presidente? Pues mi gestión, antes que nada, gracias a Dios, yo digo, bien, vamos a hacer la entrega, o sea, con la presidenta electa, ¿qué va a hacer? O sea, vamos por cerrar el ciclo, pero pues, yo digo que de lo mejor. ¿Se conformó la comisión de entrega-recepción? Ya tuvimos un acercamiento con la presidenta electa, ya se acercó el cabildo, pues para hacer esa entrega, que sus tiempos y formas, o sea, entreguemos de lo mejor, o sea, ya tuvimos dos veces acercamiento, y yo creo que a partir de septiembre, a fines de septiembre, yo creo que ya no vamos a aceptar, porque ya vamos a entregar las áreas, pues. Cuando inicie usted su administración, ahora que concluye, ¿cuánto dejará de deuda? Pues, gracias a Dios, la verdad, yo creo que la deuda que nos heredaron, o sea, de los laudos, que los laudos son los que nos han traído, pues, a carrilla, yo creo que a todos los 33 municipios, y bueno, y uno de la educación de Temua, creo que hemos pagado. Pagamos a un principio, este, millón y medio a las personas de laudos, pero los grandes, como ahora en este caso, que han estado por destituirme un de 7 millones de pesos, que es que tengo, esa es la deuda más, o sea, de laudo, pues, esa es la que tengo problemas, ¿no? O sea, pero, pues, sí hemos pagado, digo, hemos pagado el crédito que dejó la administración pasada, que fueron 12 millones de pesos, todo interés sube a 15 millones de pesos, yo voy a pagar, este, 10 millones y medio, voy a salir, o sea, pagando esa deuda que dejó la administración pasada, la carretera, ¿no? O sea, entonces, este, quedan dos años, quedan dos años que va a seguir la, esta candidata que electa la presidenta, la que va a seguir pagando, o sea, esta deuda, este, los intereses son 15 en 5 años, que eran 5 años de crédito, o sea, ya, ya no va a salir pagando, este, 3 millones, este, no, perdón, serían 4 y medio, 4 y medio, entonces, yo creo que ya en dos años paga esa, esa deuda. ¿En cuestión de nómina, cómo está? En cuestión, en cuestión de nómina, yo creo, bueno, yo, a la gente, como siempre le decía, bueno, a mí me preocupaba de que la gente que nos ayudó para apoyar, para ganar, digo, pues la mayoría entró a trabajar, en este tiempo que llevamos, pues ya vamos despidiendo gente, bueno, porque pues ya no alcanza el recurso que el gobierno nos manda para pagar nómina, o sea, ya, todos modos ya ahorita vamos a salir, han salido como 15, 15 personas, ¿no? O sea, pero, pues ya. ¿Con cuántos empleados se quedan de ayuntamiento? Esta, aproximadamente se va a quedar con 100, no sé, todavía, o sea, de ayuntamiento. ¿Dejará ya el recurso designado para el pago de aguinaldos? Pues eso sí, todavía lo sabemos bien, pero pues trataremos de ver, ¿no? O sea, pero pues creo que eso va a ser un poquito imposible y difícil, pues, por el tiempo que llevamos, y digo, por el descuento que nos descuentan, aparte de lo, digo, del crédito y aparte otras, otras cosas como el ICR, por ejemplo, lo que pasó la administración pasada, también desde que se llegó a perder, o sea, dejaron de pagar el ICR y pues allí fueron dos millones y medio, entonces todo eso, pues son, son gastos que, que, que recibió, que recibí, o sea, entonces, pues ahorita es lo más, quizá más difícil para, para nosotros para pagar este la minando, ¿no? O sea, tenemos que ver con el gobierno del estado, este, el congreso, pues, cómo, cómo resolver este, este problema, ¿no? Ok. ¿A poco determinará su administración y seguirá inaugurando obras? Pues la verdad yo creo que sí vamos a seguir inaugurando obras, digo, este, las obras que se han hecho, las obras que hemos gestionado, digo, gracias a Dios, a nuestro senador, al gobierno del estado, digo, tenemos ahorita un pozo que, que también, pues, pues, ya, o sea, ya de, ya mil cinco, que ya se terminó, ya está el equipamiento, ya está la red de condición, yo creo que esa, pues, se va a, se va a inaugurar, con la carretera, la planta, este, las obras del senador, y, bueno, las obras del municipio, y lo del fondo tres, año treinta y tres, pues, las obras que se hicieron ahorita, drenaje, agua potable, red de electrificación, todas esas obras, pues, las tenemos que, que, que inaugurar, ¿no? En cuestión de seguridad, ¿cómo termina usted? En cuestión de seguridad, yo creo que, este, gracias a Dios vamos bien, ¿no? O sea, entramos al mando único, este, y, pues, o sea... ¿Cree que se arrojó sus resultados? Sí, sí, o sea, la verdad, sí, o sea, eso esperamos, ¿no? O sea, mejor, porque todavía nos faltan cinco meses y todavía no sabemos, ¿no? Pero, sí, estamos bien. Ok, ¿algo más que quiere agregar, alcalde? Pues, o sea, agradecer, ¿no? A toda la comunidad, a la gente, al municipio, este, su paciencia, su tranquilidad, uno quisiera darles todo, o sea, apoyarlos, pero, pues, yo creo que a la gente ha sido, ha sido apoyada, ¿no? También, o sea, en todos los aspectos, en salud, en este, en el campo, por ejemplo, ahorita que la gente sufrió ese, que todo lo estamos sufriendo, y que toda la gente, de los granicios, a los amarantos que los destruyó, el sorgo de este, de este hongo, pues, este... La plaga del pulcón amarillo. Ajá, del pulcón amarillo, o sea, que está, está muy fuerte, pero, bueno, también el gobierno, o sea, del estado, parece que hoy nos vamos a reunir para, 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 para ver esa situación, ¿no? O sea, para que se les ha apoyado, digo, yo les apoyé a los, a los de amaranto, los apoyé, o sea, este, con tres mil seiscientos pesos para que sembraran, ¿A cuántos productores? A ciento, ciento doce hectáreas, por eso, o sea, entonces, este, en un principio se los apoyó, o sea, entonces, ahorita esta destrucción que, que hemos tenido, pues, eso sí, ya, ya es, pues, algo de, natural, de Dios, o sea, que podemos, contra él, ¿no? Entonces, pero, pues, eso sí, estamos al pendiente.